Víctor Richards, nacido en San Diego en 1964. Sin embargo, en algunas entrevistas dijo que nació Nigeria entre 1966 y 1967. Un misterio típico de este gran culturista, de padres nigerianos por parte de su padre y nacida en Bahamas por parte de su madre. Empezó a hacer culturismo a la tierna edad de 15 años en el mítico Gold Jeans de Benich Beach, California. En 1982 competiría en la American Cup y finalizó en segunda posición detrás del mítico Rick Gaspari. En 1983 ganaría el Teenager Los Ángeles con 108 kilos. En 1987 ya aparece en la mítica revista Muscle & Fitness, donde lo ponían como una bestia de 136 kilogramos con tan solo 23 añitos. Casi nada al aparato. En 1992 ganó el Campeonato Nacional de Nigeria, consiguiendo así su ansiado carnet profesional. Siempre tuvo mucha dificultad para definir ese tremendo cuerpo. Por eso le hemos puesto el rey del salami. Todos los aficionados al fitness soñábamos con verde en la tarima del Mister Olimpia, batiéndose el cobre con Doria and Yates, Sean Wright, Fred Weller y todos los demás culturistas de la Golden era. Pero eso nunca ocurrió, desafortunadamente. Para él, el culturismo era algo espiritual para forjar a la persona, al espíritu y al hombre, no para mostrarlo ante los jueces. Hubo rumorología el año pasado de que falleció por un ataque al corazón, pero su hija se apresuró a decir que su papá estaba a vivo. Víctor Richards nunca morirá. Se decía que solía comer 30.000 calorías al día, pero eso nunca lo confirmó el gran Vic Richards. Vic Richards, el rey del salami. Víctor Richards, el rey del salami.